¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando al Super Mario World. En el último episodio nos hicimos la mitad, gran parte del mundo 7. Y hoy estamos aquí. Nos queda una fase con secreto del mundo 7, el castillo del mundo 7 y el castillo de Bowser para terminar el juego normal, ¿vale? Que yo creo que lo vamos a hacer en este episodio. Todo, yo creo que va a dar tiempo. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en el vallo de Bowser número 4. Y tengo miedo. Ya tenemos ahí los Bowser echando mierda. ¡Oh, los Bowser! Me he liado a los Jacks echando mierda. ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso no me lo esperaba! A los Jacks echando mierda, cacota por el culete. Bueno, en verdad, con una pala. ¡Ey! Aquí hay un Power Up, ¿vale? ¡Oh, no, 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 Jack! ¿Qué haces? ¡Jack, muérete, Jack! ¡Muérete, muérete, muérete! Mira, aquí te vas a morir, cabrón. Vale. Y ahora no me va a pasar lo mismo. Es que no sabía que eso es un día, ¿vale? Me la ha jugado bien. ¡Ay, por aquí me puedo meter! ¡Ay! Por ahí habría una hidra... ¡Ay, no! Prefería el otro lado que un mundo de hielo. Al menos una... ¡Ay, una pluma! Las plumas vienen muy bien en los puntos de hielo, vale. Que no había muchas fases de hielo en este juego y yo la verdad es que... ¡Ay, esto es un atajillo! Y yo la verdad es que lo agradezco. Porque las fases de hielo... ¡Ah, no! ¿Cómo que un atajo? Si he vuelto para atrás. ¿Qué coño es esto? ¡Vaya puta mierda! ¡Qué cabrones! ¡Ya no me he vuelto por ahí! ¡Tramposones! Obviamente aquí había una hiedra, era bastante obvio. Pero bueno, ¿qué hay aquí? ¡Hay un Yoshi! ¡Oh, Yoshi! Gracias, Yoshi. Hola, Yoshi. ¿Qué tal, Yoshi? ¿Qué hacemos? Vamos a... Me da miedo bajar por ahí. Vamos a bajar por aquí. Y... ¡Uy! ¡Oh, no, 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 no! ¡Shit, shit, shit! Vale, por ahí era más fácil. Pero no podría mantener a mi Yoshi, querido amigo. Y yo quiero mucho a Yoshi. ¡Ay! Mitad de la fase. ¡Qué bien checkpoint! ¡No, Chuck! ¡No, Chuck! ¡No, uy! Sí, ahógate. Vale, vamos a esperar a que baje la pluma. Pluma, ven, pluma, ven, pluma, ven. ¡Uf! Vale. Vamos a dejar ahí al Chuck, que está muy guapo ahí, quietecito. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Que se hunda su mierda. ¿Por qué hay tantos Chucks con palas y con... Con cosas raras? Y si no lanzan bolas de... ¿De rugby? No sé, tío. Cada día... Esto es todo más raro. Y se me laguea por culpa de... Las 20.000 cosas que están sucediendo en pantalla. ¡No me quites a Yoshi, que te mato! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Necesito a Yoshi para el nivel secreto. Vaya, se me muere Yoshi justo al final. Anda, que yo también tengo arte, ¿eh? Bueno, al menos... Al final normal lo iba a tener que hacer. Así que... Y ya sé que necesito a Yoshi para... Me ha picado otro mosquito en el brazo. ¡Joder! Eh... Necesito a Yoshi para... Para el final secreto. Sé dónde está, así que... Pues nada, mantenerlo. Este es el castillo de Larry. ¡Ay, Larry es el último! En el New Super Mario Bros. Wii es el primero. ¡Ah! Está gracioso. Vale. Y... Pero que eso, que... Que ya sé dónde está el... El final secreto. Y vamos, no es difícil mantener a Yoshi hasta el final. Así que... No va a haber problema. Si esto te vas a quedar ahí. ¡Oh! Vale, vale. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Esta puta! ¡Esta puta caca! ¡Ay! Vale. ¡Ah! Pero no sé por qué os estoy enseñando esto. Nos vemos cuando llega al final con Yoshi. Es que yo también no sé dónde tengo la cabeza. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me está huyendo por la derecha! ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ya estoy aquí con Yoshi, ¿vale? Necesito a Yoshi para poder meterme... Eh... Coger la llave con la boca, como habéis visto. Y meterla ahí. Si no, es imposible. Y esto nos lleva... Ah... A camino de la estrella, ¿vale? Que no vamos a entrar aquí. Todavía. Vale. Esto lo vamos a hacer después, cuando termine con el castillo de Bowser. Y... Ya puedo entrar a la puerta delantera de Bowser. Pero como comprenderéis, como estoy haciéndome el juego al 100%. No vamos a entrar ni todavía. Vamos a hacernos antes el castillo de Larry. Y una vez llegue al castillo de Bowser, os explicaré el tema que hay con el castillo de Bowser y la parte trasera, ¿vale? No os preocupéis, que es sencillo. Y lo explico fácil. Vale. Y vamos a entrar en el castillo de Larry. Sin Yoshi. ¡Oh! 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 ¿Por qué tenía que ser una de las serpientes de bloques estas de mierda? Y encima, más difícil, ¿sabes? Obviamente, porque no es tan... ¡Uh! ¡Uh! Menos mal que tengo la pluma. Porque es más difícil ahora en este mundo. O sea, ya como es el séptimo mundo, es más difícil. Y te ponen mazas de estas que te petan el ojete y esas cosas. ¿Y esto para qué está? No sé para qué está eso. Vale. Supongo que para simplificarte un poco el camino. Pero no me simplifico una mierda. Bueno, sí. Me lo simplificará. Pero que como Yoshi Moments... ¡Oh! Pues nada. Vale. Eso no sé llegar hasta ahí arriba. Bueno, paso. Sí, por aquí tenemos que bajar. ¿Y por qué la vuelta está tan estúpida? Ah, vale. Es para coger... El Power APS se puede coger más... ¿Qué será? Pero va a ser una seta, ¿no? O sea, no quiero la seta. Menos mal. Tengo mi pluma de repuesto y estoy bien contento con ella. Gracias. Estoy bien servido. ¡Ay! Vale. Ya queda poco, ¿no? Uy, que no puedo pasar por ahí agachado. ¿Qué haces, puta serpiente de los cojones? Al menos está más larga que la del otro castillo. Que la del otro castillo creo que era de largo de 5. Está de largo 9, creo, o así. Y quieras que no, pues se agradece siempre. Un poco... Que te dan un poco más de... Un poco más de colchón. Oh, mire. Ya estoy aquí en el final. Bueno, no sé si en el final. La verdad es que me gustaría que fuera un checkpoint. Aunque si no fuera el final, pues checkpoint al menos. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Magikupa no. Magikupa o Kamek, ¿vale? Se llama de las dos formas. Vale, menos mal que tengo ahí... Tengo ahí mi capa super mega power. Porque si no tendría que esperar a que Kamek hiciera... Las hiciera desaparecer con su magia. Pero como no me hace falta, porque soy chachi guay... Ahora el problema es que Kamek aparecerá aquí y me tocará las bowlings. ¡No! ¡Ay, con lo bien que iba! ¡No! ¡No! ¡Con lo bien que iba! Espero que al menos me deis un power up ya. Sí. Esto es una flor, ¿verdad? Ah, no, una pluma. Y el boss... Ah, el boss es Larry. ¿Cómo es Larry? ¡Ah! Larry es como el del primero, como... No me acuerdo cómo se llama. Dios, te tiene ojos de loco. Vale, tiene toda la pinta de que va a ser este tío más difícil. ¡No! Y no había... No había mi point de este, checkpoint. Bueno, eh... ¡Ay, qué coño he hecho! ¡Uh! Vale, ya está. Nos vemos cuando llegue... Cuando llegue Larry, ¿vale? Que otra vez tengo que hacer todo el lío de la serpiente. Vale, ya vuelvo a estar aquí en Larry y como veis... ¡Eh, eh, con un montón de tiempo! ¡Bien! ¿No? Al menos... Vale, ya está. ¡Uh! Menos más porque no me he quedado mucho tiempo. Me he pasado Larry a la segunda vez que he llegado a él. ¡Oh! Uy, madre mía, que se me va el auricular. Por el micrófono no estoy usando mi micrófono normal. Estoy usando el que me prestó mi amigo para jugar a Slender. Sigo con él, ¿vale? Se tiene que escuchar muchísimo mejor. Vale, hemos salvado a Yoshi y... Le meto una pata al castillo. Muy bien. Mario ha derrotado a Larry Cooper en el castillo número 7. Todo lo que queda es Bowser. Todo lo que queda es el castillo Bowser donde la princesa Peach está... 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 Capturada. ¿Podrá Mario rescatarla y... Restaurar la paz en la tierra de dinosaurios? Hombre, pues yo espero que sí. Y explicando un poco, ¿vale? Front door. Y si acordáis la de la derecha era back door. Lo que hacéis es que si os metéis por back door. Por la parte de atrás. En vez de ser el castillo larguísimo. Es muy corto. Muy fácil. Y llegas a Bowser. Y sin problema, ya está. Si vas por el front door. Es más largo, más difícil. Y... Y ya está. Pero al final no cambia. Es exactamente igual. Y como yo soy así de guay. Voy a entrar por la puerta de delante, ¿vale? Porque quiero enseñar la entera. El castillo sí que... Vamos a entrar por aquí. Donde no me dejan a Yoshi. Pero bueno. Al parecer hay un montón de puertas. Hay como unas ocho puertas. No sé exactamente cómo va el tema. Pero bueno. Una fase de scroll horizontal con fuego que sale. Y con cosas que caen. No me hace gracia. No. No me hace gracia. Y menos si parece que me van a matar. No. Ya no tengo pluma. ¿Dónde baja? Es que no sé por dónde baja. Ahí, ahí baja. Vale, vale. Pero ya no tengo la pluma. ¿Es a cinco? ¿Seis? Ah, tengo que hacerme varias puertas. La puerta cinco, ¿eh? Tengo que hacerme unas cuantas puertas. No sé exactamente. Ahora iré al final. A ver qué hay al final. Pero al parecer tengo que hacerme eso. Un montón de puertas. Chachi guay. No. Vale, eso toca hacerlo rápido. Bueno, vamos a ver qué, 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 qué es lo que sucede con el tema de las puertas. Y esto es el save state, bonito mío. Y vamos a ir hasta el final. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Ah, vale. Vamos a elegir la cuatro. A ver qué pasa. A ver si no es como la otra. Al menos. Esta es que baja y sube, ¿no? Oh, oh, oh. Vale. Vale. En la uno no me voy a meter. Voy a meterme, voy a meterme ahora a ver cómo es la dos. A ver si es más chula. En la uno no me gusta, que es con las cosas esas que caen. No me gustan nada. La cuatro no está mal, pero vamos a meter a ver cómo es la dos. Vale, la dos es de este tipo. De este tipo no está mal. Mientras no sea muy... Mientras los fuegos estos no toquen mucho las narices. Vale, si voy por delante me da el fuego. Si voy por detrás me dan los kupas. Pero... Bueno. Ahora estoy en la cinco. Por la cinco... En la cinco me morí. Seis. Ah, no, entré en la seis, creo. Vamos a entrar ahora. Seis, siete, ocho. Vamos a entrar en la siete. Vamos a ver qué hay en la siete. Gente que escupe fuego. Chachi que sí. En el fuego al menos puedo hacer spinjumps, creo. Recordar. Ah, esto de aquí... Ah, vale. Está para que moleste menos. Vale. Chachi, chachi, chachi. Este creo que no parece... Uh, no parece muy difícil. Y menos como tengo todo eso hecho, se simplifica, vale. He hecho la dos y la siete, ¿no? Vale, ya está. Ya estoy a punto de hacerme el castillo de Bowser. Porque esta parte si me la he hecho me acuerdo de esto, vale. Ah, con las luces más fácil. Esta parte la espirrané, porque lo estuve probando. La espirrané y me la hice en un momento muy sencillo. Es que esta parte... Aparte de que es sencilla, yo no soy malo en este juego. Es porque... Es difícil jugar hablando a la vez. No vas rápido, te das más miedo, no quieres morirte. Y todas esas cosas que pasan. Pero creo que ya estoy a punto de llegar a la puerta de Bowser. Sí. Lo que pasa es que si entras por la parte de detrás, hay un checkpoint en medio. Así que probablemente después vaya por detrás. Y aquí está Bowser, ¿vale? Por fin nos enfrentamos contra Bowser. Creo que sé derrotarlo. Ya he visto a gente derrotarlo, no es difícil. Creo. Si no me toca mucho las narices. Además creo que a Peach aparece y ayudaba. Ahí está Bowser. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Que no me dé Bowser. No me toques Bowser con la carita de payasosa feliz. ¡Oh, qué alegría! ¡Me estoy pasando el juego! No me lo puedo creer. Vale. Y me va a lanzar el bicho este. Vale. Y se lo tengo que lanzar. ¡Uy! Vale, se lo tengo que lanzar cuando vaya a pasar por debajo. Pasa por debajo, hijo de perra. Ahora, cabrón. Chupatintas. Vale. Y por aquí. Vale. Dos golpes. Creo que ahora aparece Peach ayudándome. ¡Oh, help, Mario, help! Y me da un par de powerups. Lo cual me haría bastante falta. Antes de que cayera el fuego, la bomba... No, cae el fuego primero. El fuego me perseguía, ¿verdad? Ah, no. ¡Uy! Vale, el fuego no me persigue. Vale. Ahí está Peach. ¡Help! Y me da uno... Ah, solo uno. Bueno, me nos da una piedra. No, el boss la verdad es que es bastante fácil. No le pusieron mayor complicación. ¡Qué alegría! Pues no entraré por la puerta de atrás, ¿vale? Porque es tontería y no vale para tener el 100%. O sea, un poco... Creo que no. Así que... Ah, las burbujas estas verdes se me habían olvidado. Las burbujas... Bueno, burbujas o bolas de... De bolos que lanzaba Bowser. Nada, se lanza fácil. Son como la mierda de las bolas verdes, pero sencillo. Ay, qué alegría. Qué alborozo. Vale. Vamos, lánzame tu mierda, Bowser. Gracias. Y... ¡Oh! ¡Shit! Vale. No, buen Bowser, ven. He dicho que vengas, Bowser. ¡No! ¡Oh, qué manco soy! ¿Me vas a lanzar? No, me vas a lanzar más bolas. Ahí están tus cojones, ¿no, Bowser? Baja y atrévete a luchar conmigo. Cabrón. Bueno, ya está. No me quiero enfadar con Bowser. Vale, me va a lanzar la shit. Lo que pasa es que no sé cómo darle. ¡Ah, shit! Como me muera me suicido. Joder. Vale, un golpe menos. A ver si es suerte y me viene Peach diciendo ¡Help! Y me da otra seta. No sé cuántos golpes tiene Bowser. Creo que son seis golpes. Si no me equivoco. Así que... Vamos a ver. Vamos, lánzame, lánzame tus bichos, Bowser. Lánzamelo, si sé que lo estás deseando. Vamos, vamos. Gracias. ¡Uy, uy, uy, uy! Que casi me muero. ¡Ah! ¡Qué manco soy! Y me pica la espalda. Y ahora me va a lanzar más bolas de... Más bolas de... De bolos. Uy, ¿eh? ¿Crees que me va a morir? Pues no. Me va a lanzar otra. Tengo que hacerle un golpe más. A ver si me voy a lanzar la mierda. Y no hago que se choquen entre ellas. Que es que yo también soy un poco inútil a veces. Se me está durmiendo la mano. Cantidubi. ¡No! Lánzame todo lo que tú quieras, Bowser. Pero déjame golpearte con el bicho este. ¿Vale? ¡Ah! ¡Que se mueven al rato! Y yo qué coño sabía. Pues ¿sabéis qué voy a hacer? Mira, os voy a enseñar cómo es el camino por la parte de atrás, ¿vale? Porque es tontería. Y... Es un segundillo. A ver. Backdoor. Para que lo veáis. Entramos directamente en la fase oscura. ¿Vale? Eso para empezar. ¡Ah! Es todo exactamente igual. ¡Ah! ¡Coña! Vale. Y... Sí. ¡Uy! Menos mal. ¡Manco Jake! ¡Manco eres! Pero si te has hecho... Antes te has hecho un speedrun de esta fase. No lo habéis visto vosotros. Lo he hecho yo entre fase y fase para ver de qué iba el tema. Para poder explicaros lo bien y tal. Lo he hecho. Y he visto que... Que me la has pirraneado totalmente. Porque era una tonteridilla de fase. Pero si me como todos los golpes, pues no tiene gracia. Vale. ¿Pero qué pasa? ¿No me debería estar muriendo ahí? Si le he saltado encima. Quizás tienen que estar en el suelo para que no me maten. Si están saltando me matan. No lo sé. No lo sé. La verdad voy a esperar más que esté en el suelo. Para que no me maten. Vale. Y ya pues me dan miedo los ninjas. Así que prefiero... Que no me den. Porque si están saltando no sé si me muero o no. Prefiero que no me den y ya está. Vale. Y este lo uso para matar a los bichos estos. Vamos, cógelo y... Vale. Qué triste todo. Y como vais a ver ahora, hay un midpoint justo aquí. Vale. Y así llega... Además me hago grande. Y llego aquí a Bowser directamente. Lo cual es bastante más rápido y se va a hacer menos tenidos. Podría hacer un save state justo antes, pero no quiero. Y como veis no hay ni tiempo ni nada en esta fase. Así que no... No hay problema. Esta parte... La primera parte sí la hago fácil. Porque los movimientos que hace Bowser son bastante... Fáciles de predecir cuando lanza... Cuando lanza a los bichos. Que los va a lanzar ahora y no hace más nada de... Nada más de lanzar a... Uy... Coño... Joder, soy imbécil. Vale, me va a lanzar a... Y... Para arriba... Toma ya. Come tinta. Y... Otro más. Vale, y el fuego que lanza ahora es bastante fácil. Y me va a dar un power up... No sé si me dará un power up pitch. No sé, pero bueno. Y ahí viene, me tapa, pero no hace nada. Y me cae el foguito. Que el foguito tampoco es la gran cosa, ¿sabes? Te pones aquí en medio y no te toca el fuego. Te queda aquí. Y no sé si vendrá pitch ahora. Me dará un poder. ¿Eh? Sí. Vale, tengo ahí eso arriba. Lo cual me va a venir bastante. Uh, no sabéis lo bien que me va a venir eso. Vale, primero me lanzaba las dos bolas de bolos. O sus cojoncitos. Que porque no se atreve a bajar y entonces me los lanza. Y luego me lanza a los bichos. Debería prenderme el patrón que sigue aquí cuando hace esto. Creo que se me pone por encima de mí. O sea, se va a donde yo estoy, creo. Sí, se va a donde yo estoy. Vale, vale. Venga. Ven Bowser. Bowser, lánzame a tus enemiguitos. Bowser. Bowser, mi amigo. Y esa te la comes. Guarra. Y esta también. Ah, casi. Vale, voy igual que antes. Le he dado tres golpes. Son seis. No sé cómo será el último patrón. Creo que eran seis. No sé cómo será el último patrón, pero bueno. Bowser. Si... ¡Ay! Me has empujado. Guarra. Guarra. No me empujes. Guarra. Atrévete aquí. Guarra. ¡Ah! Soy gilipollas. Vale, la hélice me hace daño. Lo otro me empuja, pero la hélice me hace daño. No lo sabía. Si lo llego a saber, pues obviamente no le toco. Vale, me van a lanzar a los bichos. Joder. ¡Vaya puta mierda! Lo siento. Perdonadme. Por ese insulto. Si es que esto es fácil. Bowser. Lánzame ya a los bichos. Muérete. Sabemos que te voy a acabar venciendo. Yo soy Mario. Soy un humano venciendo a un dinosaurio extraño que lanza fuego por la boca. Que tiene toda la lógica del mundo. Así que déjate vencer. Sí, los dos sabemos que es donde va a terminar todo. A ver. ¡No! No me lo puedo creer. Me lo he vuelto a hacer. Ay, ven bolita. Ven. Ven bonita. Bonita bolita. A menos ahora me la lanza más rápido. Se estará desesperando porque no lo estoy matando. Soy demasiado mal. Y... Lánzame a tus amigos. Ven bien. Me voy a la gente. Todo. No. No he ido. Ay, madre mía. ¿Por qué estoy tan malo en el mundo? Ay. Qué graciosa se ve mi risa en el... En el audaz. Se ve un montón de... De saltos. Bueno, da igual. Dame a tus marionetas, Bowser Manejadas extrañamente Ahora Y es el mejor no tocarlo Que muera ahí Vale, y creo que queda uno más y se acaba Bowser A ver ahora El fuego creo que ahora es más difícil O más fuego, no sé exactamente cómo va el fuego ahora No sé si cambiaba o no Vale, es igual, exactamente ha sido igual que antes No, hay más fuego, ya está Y no sé si verá fuego mientras Gracias por el power up, bitch, digo pitch Y no sé si verá Vale, vale Este es lo que cambia y ya está Me imagino que ahora en algún momento me lanzará A sus amigos marionetas, ahora Y mientras va saltando hacia mí Tendré que... sí No Como me muera me suicido ¡No! Uy Joder Si me muero ya nos vemos cuando llegue justamente a este punto de Bowser ¿Vale? Porque... Porque es tontería ¡No, no, no! Nos vemos cuando llegue justo a este punto de Bowser ¿Ok? ¡Bien! ¡Coño, no! Ya estoy aquí con Bowser Enfadadito Y me da miedito Bowser Enfadadito ¿Por qué no te mueres Bowser Y me dejas en paz Vivir mi vida tranquilo? ¿Qué te echo yo? Bowser ¡Cabrón, cabrón, hijo de...! ¡Oh! No sé cómo me he librado de esa. Vale... ¡Uh! Me ha mandado la mierda, Bowser. ¡Esa te da! ¡Oh! ¡Uh! Vale. Me alegro que ahí en la esquina al menos sé que no me da, lo cual es bueno. Ya sé que tengo algún sitio donde ponerme, por si me da miedo. Esta sí te da, Bowser. ¡Ya está! Creo que Bowser se ha terminado. ¡Sí! ¡Adiós, Bowser! ¡Adiós, Bowser! ¡Y ahí viene Peach! A ver si esta vez nos deja que nos la tiremos o algo. ¡Ay! ¡Un besito! ¡El besito es así en la boca! ¡Un beso con lengua! La aventura de Mario ha terminado. Mario, la princesa, Yoshi y sus amigos van a tomarse unas vacaciones y en Mario Sunshine. Y... los juegos artificiales que han salido obviamente de la nada. Estaban en el castillo de Bowser esperando a que matásemos a Bowser para que explotasen. Claro, sí, obviamente. Muy lógico todo, sí. Y con esto me termino el juego en 12 episodios, eh. En los 6 primeros episodios me echo 4 mundos y en los... ¡Oh, y un corazón! ¡Qué bonito! Y en los otros 6 me echo los otros 4. Va, 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 va. Va muy bien la cosa, eh. Y me quedan las fases secretas que no sé cuánto tardaré. Así que... A ver qué pasa con este Let's Play. Director principal, Takashi Tezuka. Director de mapas, Hideki Ono. Kono. Ay, no voy a leer todo esto. Eh... Aquí vemos a Mario... Mario, Peach y Yoshi y los 7 huevos a los que hemos rescatado en los 7 castillos. No sé si haces trampitas y tomas atajos. Ah, no. Tienes que hacerte todos los castillos de todas formas. Eh... Vale. Eh... Como he dicho, voy a continuar, vale. El juego, obviamente, no se acaba aquí. Nos quedan 8 fases, creo que nos quedan. No, 13. 5 para la estrella y luego el mundo especial de la estrella. O sea, 13 fases. Yo calculo que nos quedan unos 3, 4 episodios. No sé exactamente cuánto tardaré. Las fases son hiper mega difíciles. O sea, no sé cómo me lo voy a hacer... Cómo lo voy a hacer yo. Y... La musiquilla mola. No sé si preguntaros ya. Es que siempre que aparecen los créditos me gusta preguntaros que qué os ha parecido el Let's Play. Eh... Lo que habéis estado viendo hasta ahora. Qué es lo que más ha gustado. Cuál es el mundo que os más ha gustado. El que menos. Eh... Si recordáis el momento en el que mejor os lo habéis pasado. No sé. Todas vuestras impresiones con el Let's Play. Sabéis que cuando salen los créditos me gusta decirlo. Pero como en verdad todavía quedan 3 o 4 episodios más antes de... Antes de terminar... Antes de terminar con este Let's Play. Pues tampoco quiero decirlo. Si me queréis dejar en los comentarios algo con respecto a eso. Pues... Chachi que guay. Y si no pues yo lo volveré a repetir dentro de 3 episodios. Y creo que los créditos se han terminado. Si. Se han terminado los créditos. Los créditos. Ahí tenemos al Yoshi rojo. El Yoshi azul. El Yoshi amarillo. Y al Yoshi verde. Creo que el Yoshi amarillo no lo he tenido nunca. El Yoshi rojo una vez. Y el Yoshi azul si lo he llegado a tener. Y aquí están todos nuestros amigos. Explotando todos los Yoshis. Pequeñitos. Los bebés Yoshis. Yoshi. Y gracias. Gracias a ti por dejarme jugar este gran juegazo. La verdad es que al final ha sido bastante difícil. Pero me lo he acabado pasando bien. Está hasta divertido. Aquí nos vienen los nombres de los enemigos. Lo cual me viene bien. Parabon. Paragumba. Fishing Lakitu. Lakitu. Wiggler. Bobon. La mayoría me lo sabía. No está bien. Así me aprendo algunos nombres. Amazing Flying Hammer Brother. Super Koopa. Yapping Piranha Plant. Charging Chuck. Volcano Lotus. Y la musiquilla animosa de fondo. Sumo Brother. Pocky. Monty Mowl. Ah, se llaman Pocky. No lo sabía. Los Monty Mowl si me lo sabía. Bullet Bill eso también me lo sabía. El Sumo Brother no tenía ni para joler ni idea. Las Vance Bill también. Rex ni idea. Y los Mega Mowl ni idea. Las Vance Bill si sé que se llaman así. Pero me gusta llamarlos. De todas formas es que los nombres están igual. Si me gusta llamarlos a todos bichos. Dino Rino. Dino Torch. Koopas. Ahora os voy a enseñar cuando terminemos dónde vamos a empezar. A partir del siguiente episodio para que lo veáis vosotros. Spike 2. Swappers. Musi Beetle. Blurr. Hoy lo siento por el hipo ese extraño que me ha salido. Tino Tatino. Torpedo Ted. Porcupofer. Urking. Blurps. ¿Por qué tiene un nombre tan raro? Rip Van Fish. No, no, no me lo explico. Boo Buddies. Fishing Boo. Iris. The Big Boo. El de Lydis también me lo sabía. Tino Nani. Tino Nani. Me he pasado el juego. Qué alegría. Aunque me quedan todavía las fases más difíciles que vienen. Tino Nani. No debería cantar. No debería cantar porque va a llover. Y no es plan que estoy de vacaciones. Y no me apetece comerme la lluvia. Red North. Por favor. Ojo. Empezar por favor. Me seré tan... Me estaré tan... Me iría tan... Me estaré tan, pero no es mejor. Voy a usar el final y ya está. No sé si tengo que apagarlo. Me están trolleando, me están trolleando. ¡Ah! Voy a tener que salir. Y volver a abrirlo. ¿Vale? Pues nada, voy a volver a abrirlo. A ver qué coño pasa. Nos vemos en medio segundo. No os vayáis, ¿eh? Bueno, estoy aquí. Parece que me dejan justo antes de terminar el juego. Que no sé exactamente. Que voy a usar en lo último que hay que hacer. Se queda en el Dien. No sé exactamente. Vamos a ver. Voy a enseñaros el primer sitio al que voy a ir en el siguiente episodio. ¿Vale? Mientras recorremos el camino de vuelta de todos los sitios por los que he pasado. Vamos a ver dónde nos vamos a quedar. En uno de los caminos de la estrella va a ser en el primero de todos. ¿Vale? Y eso me parece raro. Que después del Dien no se quede ahí parado. Y te lo tragues entero con papas fritas. Pero bueno. Vamos a ir por la parte de arriba. Que creo que es más rápido. Lo tengo todo hecho, ¿eh? El juego está al cien por cien. Está cien por cieneado. Bueno, al cien por cieneado todo lo que puedo de momento. Me faltan todos los caminos de la estrella. Que son... Ahora lo vais a ver. Que lo vais a ver bien. Vamos a ver por dónde voy. Por aquí. Por aquí. Vamos a... Mira, ya que estamos vamos a entrar aquí un segundillo. Vamos a coger powerups. Me interesa coger... Voy a coger dos plumas. Más el Yoshi. Y como veis, no tengo puntuación ni nada. No sé por qué. Y de hecho tengo cinco vidas. No me preguntéis por qué. Yo creo que lo he hecho bien. No sé. Bueno. Y... Ah, vale. Por aquí. Tengo cinco vidas. Y... Como he cargado la partida. He cargado la partida. No sé. Da igual. Nos vamos a meter por aquí. Y esta va a ser la primera fase que vamos a hacer. ¿Vale? Star World 1. Muchas gracias por verme. Y... Nos vemos en el siguiente episodio. Que ya promete ser ya... Hiper difícil todo. ¿Vale? Nada más. Así que... Bye. Bye.